Bueno Oye Felipe, habla Chumbi Para comunicarte que la carga esta lista compadre Algunas personas creen Que andaban de vacaciones Otros que estaban peleados Por ahí se oyen los humores Pero todo eso es mentira Porque aquí tengo el informe Él recibió una llamada En tu troca caben veinte Si quieres salir de pobre Cierra las tiendas y vente Sabes que son veinte kilos En esos tubos de enfrente Felipe luego pensó A quien le dan pan que llore Salimos este domingo Para salir ya de pobre No me importa lo que digan Y me valen los rumores La negra ya regresó A las tiendas también los clientes No hablen cosas en falso Primero miren su frente La misión ya fue cumplida No quedó cuenta pendiente No quedó cuenta pendiente Lo tomaron muy a pecho Y no les importó nada Que también tienen problemas Que también tienen problemas Y de ellos no dicen nada Y de ellos no dicen nada De las personas que digo Son las que les gusta el chisme Su nombre no se los digo Mejor voy a despedirme Ya les cante este corrido De nuestro amigo Felipe ¡Suscríbete al canal!